¿Qué es la Universidad de Valencia? Forman parte de esta estructura investigadores de reconocido prestigio de la Universidad de Valencia, pero también de la Universidad de Salamanca, la Universidad de Oviedo, la Universidad del País Vasco, la de Zaragoza y la Universidad de Barcelona. Entre otras cosas, ha desarrollado productos tecnológicos para investigar, evaluar y mejorar la competencia lectora. En uno de los talleres de esta tarde, por cierto, en el taller de Pils, os mostraremos una herramienta que también se ha desarrollado aquí en la Universidad de Valencia, que tendrá sentido para aquellos de vosotros que vengáis al taller de Pils y dirigido a profesorado de primaria. También se dedican a muy diferentes líneas de investigación y las líneas de investigación destacadas, por nombrar unas cuantas, son, por ejemplo, la promoción de la lectura desde la web 2.0, la enseñanza de la competencia lectora, literatura, lectura y escritura, neuropsicología de la lectura, lectura en personas con discapacidades, etcétera, etcétera, etcétera. Os animo a que hagáis una búsqueda en Google de ERI, lectura, Universidad de Valencia, y ahí encontraréis abundante información. Bueno, entonces, hoy nos acompañan y han preparado esta extraordinaria ponencia Pablo Delgado, que es licenciado en Psicología y máster en Orientación Educativa y en Psicología de la Educación. En la actualidad es investigador en formación en la ERI, lectura en el Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad de Valencia. Y su tesis doctoral se centra en las posibles diferencias en la lectura y la comprensión de textos entre el medio impreso y el medio digital. Entendéis su participación aquí en esta conferencia. Además de ello, participa en otros proyectos de investigación relacionados con la lectura de múltiples documentos y la lectura crítica en Internet. Y, entre otras actividades, ha participado en el desarrollo, aplicación y evaluación de un programa de formación en lectura crítica en Internet para personas con discapacidad intelectual. Y Lalo Salmerón es profesor titular del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación, también de la Universidad de Valencia, y es director del Instituto Interdisciplinar para la Investigación en Lectura ERI, ERI Lectura de esta universidad. Leyó su tesis doctoral en 2006 sobre comprensión lectora hipertextual en la Universidad de Granada y fue becario Fulbright en la Universidad de Colorado de Estados Unidos. Su investigación se centra en el ámbito de la lectura digital y abarca estudios con población escolar, así como población especial con discapacidad intelectual, dislexia, población bilingüe. Y es en este ámbito donde ha desarrollado tantos estudios de evaluación, como por ejemplo la elaboración de un test en español para la evaluación de la competencia lectora digital en español, así como de intervención, estrategias de navegación y lectura crítica en Internet. En la actualidad dirige un proyecto del Ministerio de Ciencia orientado al estudio de la comprensión y la evaluación de textos multimodales de los adolescentes. Y como lo realmente interesante es lo que os van a contar, pues os cedo la palabra. Lalo y Pablo. Muchas gracias, Jorge, por tus palabras. Gracias a vosotros por estar aquí. No sé si hay alguien que no veo por la columna, pero bueno, es lo que hay. Me pondría de pie, pero temo caerme. O sea que voy a intentar pasar la charla aquí sentadito. Lo que vamos a hablar en la sesión de hoy, de dos horas, como somos conscientes de la época del año y que ya estamos más en modo verano, nuestro planteamiento va a ser un planteamiento de intermedio entre exposición más teórica y exposición práctica. Os vamos a hacer trabajar un poco. Esa será sobre todo la parte de Pablo y yo me enrollaré un poquito más. Haremos un par de intercambios, así que bueno, escuchadme más o menos media horita, trabajar con él media horita, volveremos. Bueno, este es el título de la ponencia, es la idea sobre la que vamos a trabajar hoy, la de lector competente en el siglo XXI. Como ya mencionó Jorge, estamos aquí en representación del AER y Lectura, que es una especie de instituto de investigación de la universidad. Hacemos muchas cosas, tanto a nivel científico como a nivel de jornadas y tenéis, bueno, ahí os puse el enlace, simplemente universidadadevalencia.v.es barra lectura. Hoy somos los primeros representantes, creo. Esta tarde vendrá Marian, Gemma y también Julio Santiago de Salamanca. Bueno, ya nos iréis conociendo. Bien, la idea que habéis, intuyo, habéis ido desarrollando desde ayer, sobre todo a partir de la charla de Juliet, es que lo que define a un lector competente en el siglo XXI, es decir, el lector que tiene que enfrentarse a la lectura en documentos digitales, no es exactamente lo mismo que definía o que define a un buen lector en papel. no es que sean dos entidades distintas, de hecho, hay una gran relación entre ser buen lector en papel y ser buen lector en digital, eso lo muestra tanto PIRS como PISA, hay una relación muy fuerte, pero no es exclusiva, es decir, el reto que nos plantea la lectura en internet va un poco más allá de lo que es el reto de comprender un texto en papel. A mí me gusta hablar de tres grandes retos. El primero es, aparte de leer, bueno, en el contexto digital también tenemos que navegar, a diferencia del mundo de papel, donde el autor, cuando leemos, por ejemplo, un libro o un capítulo, el autor de ese libro nos va guiando, cuál es la introducción, nos va introduciendo las ideas, las va desarrollando, va poniendo ejemplos, contraejemplos. En el mundo digital, claro, esa idea de que hay un solo autor y un solo capítulo nos olvidamos, no hay nada más que entrar en Wikipedia y a partir del primer párrafo ya tienes varias opciones y tú como lector, ahora tú te tienes que hacer tu secuencia de lectura, eso es lo que llamamos navegación. Como visteis ayer con Juliet, eso es un componente muy particular de la lectura en internet y el estudiante debe ser capaz de generar esas estrategias que le permitan enfrentarse a la maraña de enlaces a la hora de leer en internet y que le permita conseguir ese objetivo final que es tener una representación más o menos coherente de lo que quiere aprender. Y ahí ya no está tanto el autor para guiarle, ahora eres tú como lector el que debe navegar, el que debe buscar el camino más óptimo. El segundo reto que nos plantea internet es el tema del formato. El libro es una herramienta infinitamente funcional, ideal para lo que sirve, que es para leer y es súper fácil de usar. Simplemente cogemos la página, pasamos, siguiente página, no hay más, se lo aplicas a un niño en cinco minutos, ya lo tiene claro. No se estropea, no hay nada raro, no te distrae, no hay soniditos que salen de detrás. No hay que hacer nada especial, ni tocar, ni gestos. El papel es lo que hay. En el contexto digital todo esto cambia, por definición, y cambia incluso dependiendo del aparato. El ordenador implica el uso de ratón. Cuando tenemos un texto que va más allá de la pantalla tenemos que bajar utilizando el scroll. En el contexto de tablets tenemos que usar todos los simbolitos con la mano para ir pasando, ir ampliando. Todas estas habilidades básicas de interactuar con dispositivos, aunque nos puedan parecer súper obvias y que nuestros alumnos ya con seis, siete años las dominan, como os mostraré en un segundo, no parece que esté tan claro. Y, de hecho, muchos alumnos, incluso en secundaria, tienen problemas para algo tan sencillo como que es bajar la pantalla para ver lo que hay debajo. Y se quedan simplemente con lo que tienen delante. Ahora lo comentaremos muy brevemente. Y ese tercer gran reto de la lectura digital, que es sobre el que vamos a trabajar hoy, es el de una lectura más acrítica, más pasiva, al reto actual, que es conseguir que los estudiantes sean críticos a la hora de acceder a la información. O sea, que no solo tienen que ser capaces de identificar las ideas, de tener el vocabulario, el conocimiento del mundo, que les permite interpretar un mensaje, pero además tienen que ser capaces de determinar, vale, pero esta información es correcta o no, esta información es neutral o me está vendiendo algo. Ojo, en el mundo clásico, en el mundo tradicional de papel, en la escuela, en el instituto, el estudiante, por lo general, tenía acceso sobre todo a información de calidad, filtrada por editores. Una biblioteca, por definición, es fuente de conocimiento válido. Eso se ha acabado. En el momento en que abrimos la puerta a internet y dejamos que el alumno entre a internet, y si no lo hace en el colegio, lo va a hacer en casa, ahí el concepto de filtro editorial se acabó. Entonces, el estudiante sí o sí tiene que desarrollar las estrategias para, bueno, a ver qué hago con toda esa información de poca calidad, que me voy a encontrar sí o sí. Esos son los tres grandes retos. Como os decía, nosotros nos vamos a centrar hoy en el último. Antes de nada, para despertar vuestra curiosidad, me gustaría saber qué opináis sobre esta idea de tan manida, de que los estudiantes de las nuevas generaciones son nativos digitales. Y, por tanto, todo esto de lo que estamos hablando es cosas de mayores, de, mira, si en realidad los chavales se manejan al dedillo. Pero, ¿qué pensáis? No tenéis que levantar la mano, pero pensar al menos, ¿realmente os creéis esa idea? ¿O hay algo más? Más bien no, ¿no? Me alegra que vosotros que estáis al día a día con los alumnos, tengáis esa visión un poquito más crítica. No siempre es el caso. Nosotros solemos ir de tanto en tanto a institutos, a colegios, a hacer evaluaciones. Y una de las preguntas frecuentes que me hacen los profesores es, ¿pero por qué evaluáis esto? Si los alumnos lo hacen muy bien. Si son súper competentes, navegando, clicando. Bien, de hecho, si ponéis solo, con que pongáis nativos digitales en Google, en Imágenes, tenéis cosas como estas. Son alumnos multitarea, son geniales, manejando información de Internet. Hay autores, incluso, que sostienen, tienen esta visión. Perensky es quizá el más famoso. Por suerte, últimamente… Ah, bueno, esta es la que me gusta más. Si eres nativo digital, estás contento. Si eres inmigrante digital, un pobre hombre triste. Me encanta. Pero no. Y por suerte, poco a poco, ya está desde el último año, empiezan a aparecer voces críticas, incluso también en Internet. Vale, sí, puede que estén enganchados a la tecnología, eso nadie lo duda, pero, ojo, tampoco son tan hábiles. Cuando se estropea algo, parece que no son tan buenos. Y este es un libro que salió hace poco, donde ya queda claro, los nativos digitales no existen. En realidad, bueno, eso es algo que sí que me gustaría que pidierais de nosotros, como Instituto de Investigación. A mí este tipo de afirmaciones no me gustan. Me gusta dar argumentos y que vosotros podáis sopesar. Como ejemplo, este es un estudio de hace un par de años, en el que trabajamos con estudiantes de quinto de primaria y tercero de la ESO. Y básicamente lo que hicimos es utilizar la prueba de PISA, PISA digital, y una segunda prueba que desarrollamos, muy básica, que mide las habilidades básicas de navegación. Saber usar el scrolling, enviar un email, abrir un menú desplegable, algo súper básico. Lo que encontramos, esto se ve poquito, pero bueno, si me podéis seguir, la columna de la derecha muestra los porcentajes de acierto. Lo primero que se ve es que no es el 100%. Ni en quinto de primaria ni en tercero de la ESO encontrábamos un 100%. Por ejemplo, una de las tareas era, así de simple, busca la información de contacto de esta página. Y era una página súper simple, con un par de fotografías, donde simplemente había que bajar el scroll y abajo aparecía el contacto. Pues bien, no más del 50% de alumnos era capaz de encontrar, no es un problema de comprensión lingüístico, no había palabras, pero ni en el grupo de quinto de primaria ni en el de tercero de la ESO. O otros como envía un email a esta dirección, igual. Solo un 60% acertaba en primaria, un poquito más en secundaria. Con lo cual, claramente, incluso ya no solo una opinión, si nos vamos a datos reales de evaluación, esa idea nos tendría que quedar clara. Nuestros alumnos no son nativos digitales, necesitan, o gran parte de ellos, necesita de nuestra instrucción. Otra cuestión interesante, pero bueno, no entraré en detalle, es que el estudio, esta habilidad para ser bueno en el manejo de ordenadores predecía, en parte, en cuán bueno eran en las tareas de PISA, PISA digital. Hasta el mismo nivel o en la misma medida en que ser bueno en tareas de comprensión tradicional en papel les hacían buenos. Es decir, que tenía tanto peso estas habilidades de navegación básica como las habilidades de comprensión en tradicional. Volviendo, espero que no estamos todos en la misma línea, no nos creemos, la idea de nativos digitales. Y volvemos a la idea, a nuestro planteamiento de los tres grandes retos. Y vamos a por el de hoy, a por esta idea de vamos a generar un lector crítico. Ese será el plan de nuestra exposición. Primero, hablaremos sobre una idea consustancial al hecho de abrir Internet a los alumnos, que es el auge de las visiones múltiples. Esto lo explicaré un poco con más precisión, pero bueno, básicamente es la idea de que se ha acabado esta concepción del mundo como hay una sola verdad. No, eso estaría bien, antes, ahora el niño, por definición. Digamos lo que digamos, coge cualquier tema. Vacunas, vale, nosotros le podemos explicar la importancia de las vacunas en biología, explicarle el funcionamiento, pero en cuanto salga en Internet, allí van a encontrar otras múltiples realidades. Serán mejores, peores, de mayor o menor calidad, pero van a estar ahí. A continuación hablaremos sobre la puerta de entrada a la información en Internet, que es Google. Os vamos a enseñar algunos estudios y también trabajaréis sobre... Bueno, realmente somos críticos en general, ni siquiera los estudiantes, también los mayores, cuando entramos a buscar información en Google. También daríamos unas pinceladas. Bueno, una vez hemos accedido a Google y estamos delante de las páginas, ¿qué hacemos con esa información? Somos hábiles, son los estudiantes hábiles para juzgarla de forma crítica. Y por último, trabajaremos el tema de la intervención, cómo podemos trabajarlo. De forma, os proponemos un programa un tanto abierto, de tal forma que lo ideal es que cada uno pueda incorporarlo, si lo cree conveniente a su asignatura, a sus contenidos, para poder trabajar esta competencia de forma transversal. Bien, la primera idea, el auge de las visiones múltiples. Bueno, como en todo, cuando pensamos en Google, en Internet en general, hay cuestiones muy favorables que nos ha traído Google, tanto a nivel social como a nivel educativo, pero también tenemos muchas pegas, ¿vale?, a nivel positivo. Una cuestión súper interesante de Google es que ha permitido que informaciones, conocimientos, visiones alternativas que no eran tan populares en el mundo tradicional tengan su voz, que minorías se puedan expresar, que la gente pueda participar, también desde el punto de vista democrático es muy interesante. Ahora ya los periódicos no se conciben sin una sección de comentarios. Eso cambia radicalmente la visión del lector en el contexto de consumo de información. Ya no se lo leo, no, no, ya también participo, ¿vale? Pero por otro lado, y esa es la visión más negativa, el hecho de que Google, o en general, Internet, permita la publicación abierta, es decir, que cualquiera pueda participar, no hay más que abrir un foro y encontráis opiniones e información desde gente que no sabemos ni de dónde viene, ni qué conocimiento tiene, ni si son neutrales o no, hasta… y en el mismo nivel tenemos la información de doctores, de científicos, de gente que quiere, por ejemplo, promover la salud al mismo nivel que… gente o fuentes de información que lo que quieren es vendernos, por ejemplo, medicinas, ¿vale? Y esta idea del filtro editorial pasaba lo mismo con el tema de la navegación, que ahora eres tú, tú como lector, ya no hay un bibliotecario, ya no es la editorial que se juega el dinero a la hora de editar y, por tanto, busca a un autor experto y competente en el tema, ¿no? Ahora tienes que ser tú como lector el que decidas si, ojo, realmente esa información que me ofrece Internet es de calidad o no. Y hay un segundo reto asociado a esta idea y es que, como veremos, por lo general las personas, no solo los estudiantes, también nosotros, tendemos a ser, a buscar el camino más fácil cuando nos enfrentamos a información, cuando tenemos que comprender, buscar, lo que sea, cualquier información en Internet. Somos bastante baguetes, entre comillas, pero por una cuestión simplemente de supervivencia. Igual que si nos quedamos relajados, el cuerpo, las pulsaciones bajan, no queremos consumir energía, en el mundo del cerebro funcionamos igual. Si encuentro un atajo, lo voy a coger, en vez de pensar, a reflexionar, uy, ¿esto de dónde viene? ¿Cuánto sabe? ¿Vale? Y eso también plantea un reto, como veremos, la necesidad de sobreponerse a esos atajos mentales. Este es un ejemplo, un tanto el tema es un poco controvertido, pero bueno, así también nos despertamos un poquito de interés. Esa es la primera entrada que aparece en Google, en español, cuando escribes los términos que hago si me quedo embarazada. Básicamente, este es Yahoo Answers, que es un servicio de Yahoo, tipo Google, donde la gente plantea cuestiones, pueden ser de ese tipo, académicas, hobbies, de cualquier índole. Y las personas que están inscritas pueden responder. Bien, en este caso, he cogido para que veáis el ejemplo dos respuestas. La primera le viene a decir, bueno, lo que puedes hacer es, antes de 48 horas, tomar una pastilla de emergencia. Y el segundo, aquí abajo, viene a decirle, uy, esto de la pastilla en realidad te provoca una bomba hormonal. Yo te recomiendo, no sé ni lo que es, pero viene a decir algo así, hazte un té de epazote. Eso debe hacer que tengas sangrado, no te asustes. Bueno, quitando aparte el tema, que es sangrante, claramente, pero es un ejemplo muy claro de lo que os comentaba al principio, con esa idea del auge de las visiones múltiples. En un mundo ideal, ¿qué haríamos? Tengo un problema o una necesidad de información, acudo a un experto, acudo al doctor o a planificación familiar o a mis padres o a un profesor cercano y que me asesore, alguien que sepa. En vez de eso, en Internet, aquí tenemos claramente dos consejos. El primero, bueno, todavía, cuestionable, podría hacer otras, más que la salvajada inicial, pero bueno, pero ya el segundo, eso de un té de no sé qué, uff, claramente esa persona no es competente para dar el mensaje. Pero bueno, aquí tenéis la situación clara. Tengo una necesidad de información y tengo dos visiones contrapuestas. Tengo un conflicto, uno me dice A y el otro me dice B. ¿Qué hago? ¿A quién hago caso? ¿Qué hago a partir de aquí? Esta idea del conflicto, del conflicto entre informaciones, este era un ejemplo muy radical, pero bueno, si lo queréis traer a vuestro terreno, simplemente requiere un mínimo esfuerzo por vuestra parte. Si trabajáis en biología, pues, por ejemplo, cuando trabajamos en cambio climático, tenemos visiones incluso serias que hablan de la controversia entre el cambio climático que se debe a causas humanas, es la contaminación o en realidad son causas naturales las que guían el proceso de calentamiento. Si hablamos de alimentos transgénicos, igual, tenemos fuentes, páginas web que hablan de que en realidad son una solución para el hambre del planeta. Somos muchos, el planeta crece exponencialmente y hay que buscar alimentos para todos y los transgénicos pueden ser una solución. O también tenemos páginas que dicen lo contrario, que pueden ser un problema a nivel de salud, a nivel de dependencia económica de grandes compañías. Bien, aquí en Valencia, por ejemplo, es muy típico el cuestionarse beber agua del grifo, ¿eso es bueno? O es mejor la botella, bueno, no sé, depende de donde vengáis, en Madrid, por ejemplo, se puede beber aquí, así, así. Pero bueno, tampoco está tan claro la botella, también puede tener no solo el problema del plástico, puede generar otro tipo de problemas, sobre todo si se reutiliza. El conflicto entre visiones múltiples de fenómenos mínimamente complejos está ahí y es uno de los primeros pasos, una de las primeras tareas que tenemos que hacer es vamos a trabajar con los estudiantes para que tengan claro que hay diferentes visiones sobre un mismo fenómeno, ya no es todo tan clarito, no hay una realidad única. Este es un modelo muy simple que me gusta incorporar para que nos permite visualizar, bueno, qué ocurre cuando tengo una situación como la anterior, qué debería idealmente ocurrir en la mente del estudiante, de cómo trabajo yo con esa información que es conflictiva, me dan dos soluciones para un mismo problema. Lo primero de todo, evidentemente, es detectar el conflicto, detectar que hay visiones distintas. Si no lo detectamos, directamente pasamos página. Y, ojo, a veces, en parte por lo que decía de nuestra comodidad a la hora de analizar la información, no lo detectamos, simplemente pasamos por alto. Vale, bueno, eso es algo que tenemos que trabajar, que el estudiante sea capaz de, cuando entre en Internet, decir, uy, esta información es contradictoria o bien con lo que yo sabía o bien con lo que me dijo el profesor o bien con lo que… A partir de ahí, una vez hemos detectado el conflicto, bueno, tenemos que hacer algo, ¿no? Vale, esto es como cuando una pelea, ¿no? Vale, sí, se están peleando, vale, pero tenemos que hacer algo, ¿no? Y ese es ese segundo punto del que hablan los autores de este modelo, que es la fase de regular el conflicto. Vamos a regularlo. Podemos simplemente, y aquí hay tres opciones, ignorarlo, bien, me da igual, se están peleando. En el contexto académico, pues eso no tiene mucho sentido. Por ejemplo, si les planteamos una tarea que sea analizar las causas de por qué se extinguieron los dinosaurios, en Internet van a encontrar diferentes, no vale simplemente, puede ser por esto o por esto otro, por esto otro, no, hombre, habrá que llegar a alguna conclusión. Esto sería lo ideal. El segundo paso, restablecer la coherencia, vamos a ver, bueno, pues cada visión puede tener una visión distinta sobre el fenómeno, puede tener un nivel de análisis distinto. Eso está muy bien, pero va a depender mucho del nivel de los estudiantes, por supuesto no en primaria, quizá en secundaria, más bachiller, pero algo que sí, que nos va a ser muy útil para, incluso ya con estudiantes de primaria, a partir del segundo o tercer ciclo, va a ser esa tercera opción, que nos permite regular un conflicto, que es simplemente identificar cuáles son las fuentes de información. O sea, quién dice A y quién dice B. Y en la medida que todos tenemos claro que la gente tiene opiniones distintas, pues bueno, eso te va a permitir identificar o regular llegar a un acuerdo sobre ese conflicto. Este punto, como veréis, será uno de los que trabajaremos en la intervención. Cuando vemos un conflicto, inmediatamente tenemos que fijarnos en quién dice qué, cuánto sabe del tema, no meteré mucho más detalle. Y lo último, el último paso, una vez que he detectado que hay un conflicto de información, lo trato de resolver atendiendo a las fuentes, luego tengo que llegar a una conclusión, ¿vale? Sí, pero ¿qué puedo concluir? Lo ideal, de nuevo, es, bueno, quién tiene más razón, qué es verdad, qué es mejor, lo del té aquel de papaya o como fuera, o lo de la píldora. Bueno, de nuevo, para ese tipo de razonamiento, que sería el ideal, sería el razonamiento científico, el estudiante necesita mucha base de conocimiento. Bueno, bien, si nuestra asignatura lo permite y tal, pues sería lo ideal. En muchos casos y en multitud de fenómenos que buscamos información y tenemos que tomar decisiones, como la del ejemplo, no vamos a tener ese bagaje de conocimiento del mundo. Con lo cual, el atajo que nos queda es el de, bueno, ¿a quién creemos? Esa segunda opción. ¿A quién creemos? ¿A o a B? Y es ahí donde esa información sobre la fuente, sobre cuánto sabe, si es neutral o no, es esencial, ¿vale? Como veremos en un segundo. Bien, yo creo que esto lo puedo pasar. Me gustaría hablar de uno de los aspectos, desde el punto de vista psicológico, que mejor explica que el estudiante sea capaz de regular o no un conflicto, es la idea que tiene sobre de dónde viene la información, de dónde viene el conocimiento. Esto los filósofos hablan de epistemología, epistemología del aula, sobre cuál es el origen del conocimiento. Es un palabra un tanto raro, pero bueno, no es más que esto. ¿De dónde viene el conocimiento? Viene, y aquí hay dos grandes visiones. Tenéis cuatro grandes categorías, que son las descritas en la literatura. Las dos iniciales, las de arriba, realista y absolutista, hacen más referencia a lo que sería educación infantil, y el segundo caso, el estudiante de educación primaria. Los estudiantes en este contexto tienden a pensar que el conocimiento es algo directamente observable. Entonces, hay una realidad única y la única fuente de error es que la hayas visto o no. No hay esa idea de subjetividad, de que el conocimiento es algo que se genera a partir de la indagación, de la búsqueda de evidencias. Eso no aparece. La gran diferencia entre infantil y primaria es que para el estudiante de infantil, o hasta los seis años, la realidad es una copia directa. Con lo cual, si lo que tú me dices no corresponde a la realidad, me están mintiendo. Es algo obvio. No hay esa interpretación de la subjetividad. Subjetividad. Simplemente puede ser que te hayas equivocado o que te hayas olvidado o que no lo supieras. Esa subjetividad que nos permite ir más allá de la información, es decir, nos permite indagar sobre la fuente de información, aparece a partir de primaria. Esto está muy vinculado con la teoría de la mente. No sé si tenemos profesores de PT con el tema de autismo y tal, pero bueno, no, no. En cualquier caso, es esta idea que nos permite desarrollar la habilidad para pensar en los otros como entes subjetivos, que por tanto tienen su propia opinión, se desarrolla a partir de esta transición entre infantil y primaria. Y aquí, bueno, aunque esa sería la categoría absolutista, aunque los estudiantes sigan pensando que hay una realidad absoluta, que es blanco y negro, o sea, no hay mucho pie para la subjetividad, sí que incorporan esa idea de que, bueno, a lo mejor tú te puedes equivocar por lo que sea, porque no estabas allí o porque alguien te ha hecho equivocar. Pero, de nuevo, sigue apareciendo esta idea de que el conocimiento es algo súper tangible, que está ahí, que lo podemos aprender, aprehender, digamos. Es en la etapa de la educación secundaria donde se produce esa transición a lo que llamamos etapa multiplista, donde ya el estudiante acepta la idea de que la realidad no es algo súper objetivo y que esté allí que lo podamos simplemente capturar de forma súper objetiva, sino que podemos acercarnos a entender la realidad, pero nosotros no dejamos de ser entes subjetivos, con lo cual estamos sujetos a cierto grado de incertidumbre. Podemos, en la medida que nuestras observaciones son óptimas, son fiables, pues nos permitirá indagar más sobre la realidad. Pero, siempre asumiendo que somos personas y que ese grado de incertidumbre sobre la medida, pues está ahí. Eso sí, en esta etapa de transición típica del adolescente, el conocimiento se asume como algo, como una mera opinión, se tiende a asumir como una opinión de las personas. Con lo cual, esta es la época de, bueno, todo vale. Dice, no hay una realidad absoluta. Dice, no, esa es tu opinión, pero yo opino esto otro y es tan respetable. ¿Os suena esta dinámica de conversación a los que trabajáis con adolescentes? ¿Vale? Aparece, sí, esa transición a que ya no hay una sola realidad, que en realidad la realidad es subjetiva y hay que construirse, pero todavía no aparece, y esto es el último paso, que es el que llamamos evaluativista, que sería el ideal al que nos tenemos que ir acercando, que es cuando el estudiante, esto es más típico de universitarios, en bachiller, asume que el conocimiento es subjetivo, que nos vamos acercando progresivamente a medida que la ciencia va avanzando, los estudios van avanzando, que las, por tanto, las afirmaciones, cuando yo digo que el cambio climático se debe en gran medida a la contaminación, son afirmaciones subjetivas, sí, pero su validez depende de la calidad del argumento, de la calidad de la evidencia que yo aporte, de los datos, por lo tanto, sí que se pueden juzgar, ya no es todo vale, ya no es como lo de, no sé si acordáis de lo del primo de Rajoy, que decía, yo tengo un primo que dice que el cambio climático, o el sobrino, la sobrina, dice, no, no, ojo, vale, cada uno puede tener una opinión, eso no es discutible, pero la calidad de esas opiniones sí es discutible, y si es discutible, ¿por qué? Ese por qué, ese que hace que una afirmación, o un conocimiento sea más válido o menos, es sobre lo que vamos a trabajar, ¿vale? Por tanto, dependiendo de con quién trabajéis, si trabajéis más en primaria, en secundaria, bueno, el camino será uno u otro, o desterrar esa idea de que el conocimiento es absoluto, blanco y negro, o instaurar esta idea de que el conocimiento es subjetivo, no todo vale, no todas las opiniones son válidas, sino que hay que argumentarlas. Bien, a mí me queda poquito, ya te paso. Bueno, esta era la segunda idea, y no más teoría, más allá de esto, que os quería transmitir. Este es un modelo sobre cómo tendemos a analizar la información, ya sea cuando leemos, cuando buscamos información, vemos una película, como os decía, hay una tendencia a, por lo general, ser lo más pasivos posible, gastar lo menos energía posible. Esto es lo que llamamos procesamiento heurístico, que básicamente hace referencia a esos atajos mentales que desarrollamos a medida que cogemos experiencia con un evento, por ejemplo, lo típico sería quién se acuerda de esta mañana si se ha lavado los dientes o no. Bueno, por lo general asumís que sí, que os lo habéis lavado, pero si ahora os pregunto, ¿pero realmente os acordáis del momento exacto? ¿Cómo inclinabais la boca? No, no hay necesidad de eso, simplemente actuamos ante esa información, directamente ni le hacemos caso. Eso sí, cuando hay ocasiones en las que necesitamos elaborar esa información, que es la segunda pata del modelo, está el procesamiento sistemático, es cuando tenemos que realmente involucrarnos, esforzarnos en tratar de entender esa información o en tratar, en el caso de este tonto de los dientes, pues yo qué sé, si nos ha dolido la muela esa noche, oye, pues voy a ver hoy qué pasa, a ver si me toco por aquí, a ver si me va a doler o no. Es solo cuando tenemos alguna necesidad especial, o bien porque la tarea nos lo exija, o bien porque estemos especialmente motivados, por ejemplo, en nuestro contexto, por la nota, por un examen, solo en ese caso, el estudiante, las personas, tentemos a esforzarnos y a hacer ese paso más allá. Y como veréis, en el uso de Internet, y sobre todo con Google, tenemos tendencia a hacer muchos atajos mentales de este tipo. Y de alguna forma, sobre todo cuando nos enfrentamos a información conflictiva, tenemos que sobreponernos, tenemos que motivarnos, o nosotros motivar a los alumnos para que se despeguen de esa forma de pensar más heurística. Bien, vamos ahora a pasar al siguiente punto. Ahora hablará Pablo y ya todo esto que hasta ahora era un poquito abstracto empezará a concretarse. Yo simplemente os comentaré un apunte sobre un estudio reciente sobre Google, sobre esta puerta de entrada hacia la información que decíamos. Es un estudio de unos colegas americanos. ¿Estás hablando últimamente de Google? ¿Cómo importa entre la... ¿Extrapolable a cualquier otra? ¿Es expresamente de Google? ¿Es un buscador y es de más? Sí, sería extrapolable a cualquier otra. Sí, cualquier otra que consista en un algoritmo detrás que filtre la información, es decir, que no sea un bibliotecario y que la presente en forma de lista. Como veremos el tema de la lista, no lo quiero anticipar, pero como veremos el tema de la lista es súper importante. Bien, con esto acabo. En ese estudio trabajaron con estudiantes de final de primaria, el último ciclo de primaria y el primer segundo de la ESO, el equivalente en Estados Unidos, que no es exactamente lo mismo. Pero bueno, 11, 14 años. Y les preguntaban, bueno, ¿qué opináis sobre Google? ¿Cuál es vuestra visión? Venga, dibujádmelo. ¿Vale? Encontraban cosas como estas. Un dibujo típico era el de arriba a la derecha. Bueno, pues Google es una especie de máquina donde yo no sé muy bien interpretar si tiene mala leche o qué es eso de... que parecen colmillos, lo que sea. Otra típica es la de arriba a la izquierda, donde Google es una conexión de máquinas. Eso se acerca un poquito más a la realidad. Pero bueno, lo interesante, lo que me interesa recalcar. La de abajo. Si os fijáis, en el de abajo a la izquierda son dos personas. La camiseta no se lee, pero dice, soy muy listo. Y añade un comentario. Dice, hay gente muy lista que trabaje para Google. Google les llama y entonces busca la información que le hemos pedido. Esa idea de que detrás de Google hay alguien, hay una persona en la que podemos confiar y que encima sabe mucho, que son expertos en el tema, no es algo raro, sino sería esta idea de Google as people, que es básicamente la etiqueta de arriba. En realidad, cuando miramos a los porcentajes totales, más del 53% de estudiantes incluían en sus dibujos alguna referencia a que detrás de Google lo que hay son personas, listas, que buscan la información por nosotros. Pensad por un segundo qué repercusión tiene esto, si yo realmente pienso que detrás de esa herramienta, Google, Yahoo, la que sea, lo que hay son personas inteligentes que me prestan un servicio, pues ideal. Yo voy allí en plan, lo que decíamos antes, heurístico, dame la información. Y lo que es, también muchos, el 50% dibujaba como Google, como equipos, como máquinas. Bien, pero lo que sería interesante que es esa idea de Google como un código, como algoritmos, que filtran información a partir de todo saber qué, pues eso todavía en estas edades no está muy desarrollado. Esto es lo que opinan los alumnos. Vamos a ver ahora lo que opináis vosotros. Te paso la palabra. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Yo, en realidad, ahora voy a hablar poquito. El objetivo ahora es que hagamos una pequeña actividad. Tampoco, perdonad un poco la voz que tengo, pero estoy acatarrado. Que hagáis una pequeña actividad. La tenía planteada para que la hicierais por parejas, pero veo que estáis organizadas en líneas de número impar de personas. Así que, hacedla por parejas y cuando queden tres, pues las hacéis en tríos o os dais la vuelta. No sé. Básicamente, lo que vais a encontrar son dos páginas. Perdón, dos folios con cuatro páginas. En la primera página tenéis las instrucciones, pero os las voy a decir yo ahora también, mientras Lalo y Jorge me hacen el favor de repartirlo. Básicamente, lo que os planteamos son tres casos ficticios en los que tenéis una preocupación acerca de un tema. Están aquí escritos. Y para cada uno de los casos tenéis un resultado de Google. Todo el rato, la pregunta que has hecho me parece bien, porque todo el rato hablamos de Google y hay muchas otras realidades en Internet, pero la realidad, valga la redundancia, es que la inmensa mayoría en lo que usamos es Google. Y es cierto que hay buscadores incluso que son temáticos y que filtran más la información que Google. Pero, bueno, volviendo a la explicación, para cada uno de los casos tenéis aquí indicado el caso al que corresponde cada página, cada vez de resultados, pues tenéis una serie de resultados de Google. Y lo que tenéis que hacer es, de todas las páginas que salen, pues atendiendo al objetivo de vuestra búsqueda que está planteado en el pequeño escenario que se os plantea para cada caso, seleccionar dos páginas de las ocho que hay en cada uno de los escenarios y lo más importante es que justifiquéis por qué habéis seleccionado esa página. Es decir, estaríais ante un resultado de Google y esas serían las dos páginas en las que os meteríais porque creéis que es la más útil para las más útiles, las dos más útiles para vuestras necesidades. ¿Vale? Yo creo que en cinco o diez minutos estará listo y lo que sí os pediré luego es, como le pedís a vuestros alumnos cada día, que participéis y que voluntariamente digáis qué páginas habéis elegido y, sobre todo, por qué habéis elegido esas páginas. ¿Qué pasa? ¿Hacen falta mucho más? Ah, vale. Qué peta, ya, ya, ya. Gracias. No hay pizarra, pero he abierto aquí un... ¿Qué pasa que ahora yo me voy a ver? Tengo que ver las pantallas. Gracias. Gracias. Ahora la voy a ver. No, le daba aquí para cambiar el... ¿Qué pasa que ya... Le ha liado? Joder. No, le daba aquí un archivo por... Para que se vea aquí el archivo y verlo yo también porque... Con Windows 10 es... ¿Le has dado a qué? A P y a... Windows P. Ah, a Windows P. Oye, pues, así no tienes ni que entrar en configuración pantalla no sé qué, no sé cuánto. Yo he tirado aquí a función y a... Sí, es que eso me parece que ya no está habilitado. Windows... ¿Qué pasa? ¿Es que se le más? Sí, ya... ¿Es que se aprende el toque? Si no. No, no, no. No, no. 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 Sí, 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 era lo que estaba viendo. Gracias. 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 ¿Qué tal vais? ¿Qué tal vais? ¿Qué tal vais? ¿Qué tal vais? Perdón. ¿Habéis terminado ya? Sí. ¿Sí? Vale. Lo primero que me gustaría es preguntaros, ¿qué tal vais? Que levante la mano aquella pareja o aquel trío que no haya tenido, o sea, que ambas personas o las tres personas hayan tenido claro las dos páginas que cogéis? Es decir, que no hayáis tenido que discutir acerca, pues no, yo cogería esta o yo cogería esta. Que levante la mano quien no haya tenido que discutir, quien lo haya tenido clarísimo las páginas que cogería. ¿En todos los casos? ¿En todos los casos? Vale. No todo el mundo, pero mucha gente sí, pero otra gente no. O sea, que aquí evidenciamos que no es tan fácil tener claro cuál cogemos y que no todos tendemos a valorar las cosas de igual forma. Vale, pues una voluntaria o voluntario, que en el primer caso no me importa tanto qué página hayáis escogido o qué páginas, sino que sobre todo que aportéis la justificación de por qué habéis escogido esas dos páginas. Por favor, voluntaria o voluntario. Igual que en una clase. Nadie. Venga, vale, vale, allá al fondo de las primeras y luego vosotras. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Son los beneficios de una dieta vegana o de lo que sea. Nos pide beneficios y entonces hemos optado pues acceder a una página... Te oigo mejor si no usas el micro, se oye fatal. ¿Qué tal? ¿Nada más? ¿Qué tal? Sí, las páginas. A ver, las páginas eran la de la Organización Mundial de la Salud, que es la última, y la segunda, que eran contraindicaciones para el organismo de la dieta vegana, que es sobre la enciclopedia médica, esas dos. La segunda y la última. Vale, ¿la otra profe que levantó la mano aquí en la primera fila? La Organización Mundial de la Salud hemos coincidido, pero luego hemos optado por la página web de la BBC. Pensando en el respaldo editorial que tiene detrás y que el periodista ha tenido que hacer una labor de investigación y contraste de la información. Porque la otra nos parecía que… pues que no nos viábamos muchos. ¿Es que no qué? Quién está detrás de enciclopediademedicina.net, no lo sabíamos. ¿Más voluntarias? Aunque nosotros habíamos escogido, bueno, las mismas, pero también, por ejemplo, la de la BBC es del año 2016. Entonces, claro, cuando vamos a consultar las fuentes, se supone que, en teoría, debemos consultar las fuentes más actuales. Entonces, esa del 2016 ya está un poquito… Bueno, 2016 en investigación no está mal, pero vale, es un argumento, es un argumento válido. Y nuestro argumento para la de la enciclopedia era el mismo. Puede estar, pues no sé, a lo mejor financiada por una industria farmacéutica que está interesada en vendernos pastillas para el colesterol, yo qué sé. Vale. ¿No? Actualización, financiación de empresas… Vale, ¿algo distinto? En el caso de la enciclopedia de medicina, quizá por las citas de autoridad de… Ah, no se me oye. ¿Ya? Sí. Quizá por las citas de autoridad de John Standard. Bueno, no lo sé. A lo mejor por eso. Ese respaldo. Muy bien. Vale, vamos al siguiente caso. El caso del método Kumon. Una pareja, por favor, que se anime. Sí. Nosotros elegimos el método Kumon Biblioteca Universidad Complutense. Y no existen evidencias aprendizas a través del método Kumon, la revista Educación. Y la justificación, porque consideramos que ha habido un estudio y una investigación previa. Muy bien. Hola. Nosotros también hemos, en el caso dos, hemos cogido las mismas opciones, porque entendíamos que hayan realizado un estudio y sus resultados serían más científicos y fiables. Y, además, nos ayudarían a decidir a nosotros qué opciones tomar, si era una propuesta o veíamos viable o no la utilización del método. Lo último, perdona, ¿te puedes repetir lo último? ¿Perdón? Que la última parte de tu explicación no… Ah, pues que entendíamos que estos dos organismos, que son los mismos que la compañera, ¿no? La Universidad Complutense y el Ministerio de Educación, ¿no? En la revista Educación, pues entendíamos que para llegar a sus conclusiones, aunque aquí no vienen todas, que se habían basado en un estudio y sus resultados serían para nosotros más científicos y más fiables. Y por ellos nos ayudarían a decidir. Sería eso. Gracias. ¿Más? ¿Algo distinto? Vale. Último caso. Nueva red social, Lingo, para adolescentes y jóvenes. Y nuestros hijos, como no, están ya registrados y utilizándola. ¿Voluntaria o voluntario? No, no han llegado. ¿Habéis llegado? Sí. No todos, no todas. Pues las que hayan llegado… Bueno, el primer caso, la Universidad de Valencia. Y además, también acudiríamos a los foros, porque como se nos pide, la idea sería, Lingo y adolescentes, pues iríamos a los estudios, a la Universidad de Valencia, que son excelentes, y luego a foros, como padres o como educadores. ¿Por qué? Sobre todo, la Universidad de Valencia, yo creo que ya me la imagino, pero ¿por qué a los foros? Porque nuestros hijos ya, nuestros hijos ya se supone que ya han entrado en la red social, con lo cual, el ver opiniones diferentes de gente que participa en esa red social, a lo mejor nos aportaba ideas. No porque fuera fiable, sino porque nos aportara ideas, porque ya, se supone que nuestros hijos ya se han metido en la red social. ¿Alguien más, por favor? Nosotros poníamos al mismo nivel cualquiera de las revistas que aparecen, de cara a ver qué opina la gente sobre ello, pero sí que es cierto que cuando ocurren estas cosas, si quieres conocer una red social, lo mejor es darte de alta e investigar desde dentro. Eso está claro. Y esa opción no la teníamos. Vale, allí en la última fila, la del extremo, ahí. Bueno, nosotros habíamos también optado por la Universidad de Valencia, porque le damos más sentido a ese tipo de organismos, y luego la verdad es que habíamos tenido varias dudas, porque el tipo de páginas, pues muchas se movían por blog, por foros, por, en fin, que podía ser algo más subjetivo, ¿no? Y después de decidir, pues hemos optado por, y ventajas e inconvenientes del INGO, por la Gaceta de Comunicación.net. ¿Por la? Gaceta de Comunicación.net, redes sociales. Esa es. ¿Y por qué? Bueno, es una Gaceta de Comunicaciones divulgativa, también en parte coge, al ser redes sociales, puede coger opiniones, pero creo que pensamos que el filtro puede ser un poco más crítico, y además porque por la inmediatez, dice, durante las últimas semanas, con lo cual ha dado pie a que haya más seguidores del INGO, haya más opiniones y pensamos que podía ser más, entre comillas, un poco más subjetivo, con lo que rescataba para el artículo, porque además algo que era importante hablaba de muchísimas ventajas, pero también había que tener en cuenta los inconvenientes. Y esas dos palabras que creo que estaban en el kit de la cuestión del enunciado, pues eran para nosotros a tener muy en cuenta. Muy bien, gracias. ¿Algo más? ¿Nada más? Vale. Vamos rápido, que nos quedamos sin tiempo, que como siempre, vuela. En general, os habéis basado en criterios de calidad de la información, de fiabilidad de la información, objetividad de la información, y eso es algo que, bueno, habéis hecho uno porque sois adultos bien formados, obviamente, sois adultas bien formadas, y otro también porque en esta situación, obviamente, sois conscientes de que os requería hacer esto, y que se trataba de esto, y no habéis utilizado en este caso ningún heurístico, como ha hablado Lalo, sino que os habéis forzado el leer el titular de la página, la página de la que viene, incluso habréis leído seguramente hasta las capturas del texto que viene en la página, que la mayoría de las veces creo que no lo hacemos. Y, vale, pues, por resumir, bueno, ha salido al final del todo, que es una decisión semántica, que ha dicho la compañera ahí en el fondo, que el título que venía, que habla tanto de beneficios como de perjuicios, pues era lo que necesitabais. No lo habéis dicho nadie hasta este momento, pero eso es lo principal, ¿no? Primero, que el enlace sea aquello que buscamos, que podréis comprobar con vuestros alumnos que eso no siempre ocurre, y que se seleccionan enlaces aquellos que no son buenos navegando en esta primera puerta de entrada, como decía Lalo, pues pueden seleccionar enlaces cuyo contenido no es el relevante en este caso. Y si hacemos un poco un repaso de lo que habéis dicho, objetividad, fiabilidad…, Estos realmente son términos un poco muy generales, sí que algo más específico es el respaldo editorial, es decir, hay un filtro, no todo el mundo puede escribir en esa página, que supongo que por eso habréis descartado cosas como foros o como blogs, en el que cualquier persona puede escribir, y tampoco podemos saber exactamente si es un experto, o si no, hasta qué nivel sabe de la materia o no. Ha salido también cosas como investigación, que el tema de la investigación podríamos meterlo dentro de una categoría que se denomina en investigación en este campo integridad, que hace referencia a la información que estamos recibiendo o la opinión, si es una opinión, si está basada en datos que han sido recogidos de una manera íntegra, es decir, en este caso con el método científico detrás, que es una manera que trata de ser objetiva, que trata de eliminar subjetividad y por eso llamamos integridad. ¿Quién está detrás de enciclopedia? Financiación. Aquí vendríamos con otra categoría que se suele llamar benevolencia, y es la intención de aquel que transmite la información, si está queriendo, como ya ha apuntado antes Lalo, si está queriendo vender algo, si está queriendo simplemente ayudar, si está queriendo informar. Había alguna página que era un poco un distractor, que era sobre la…, la página era de la ayuda al cibernauta, que esa podría ser atrayente, porque creemos que es una asociación que va a ayudarnos, que va a aportar información fiable. Luego la parte semántica no valía, por eso nadie la ha acogido. Esta metodología se utiliza para investigar en estos temas, y hay gente que incluso se ve atraída por…, gente adulta, no solo pequeños, que se ve atraída por la fiabilidad de la fuente de información, porque creen que es una buena fuente de información, y selecciona esa página cuando realmente esa página, en este caso, era un tutorial que indicaba cómo usar Lingo, pero no te decía qué beneficios o qué perjuicios podía haber detrás. La actualización, que podría estar relacionada también con la integridad de la información. La autoridad, que ya estaríamos en otro campo, que también es otra categoría en este sentido de los criterios que podemos utilizar para evaluar la información, la fiabilidad de la información, que es la competencia del autor o su experiencia en el campo en cuestión. En el método como encontramos, creo que ya hemos repasado todas las categorías básicas que se utilizan en esto, que es, por supuesto, la semántica, es decir, si el contenido es el que buscamos, la benevolencia, si quiere vender, informar, ayudar, convencer, la experiencia o competencia del autor, el nivel de sabiduría que tiene, y, por último, la integridad, es decir, los datos que nos ofrece, de dónde los ha sacado, si los ha sacado a través de un método fiable de obtención de información, de conocer la realidad, como decía Lalo, o si son más opiniones subjetivas. Datos fiables, que es un poco más general, y en el lingo, eso también es curioso, como en los temas de salud, sí que estamos mucho más centrados en la integridad y en la competencia de los autores, como en el caso de la dieta vegana, en el método como, pues, igual, y sobre todo vosotros, que sois profesionales de la educación, quizás si esto hubiera sido un foro para madres que no tienen formación en instrucción y en educación, pues, a lo mejor se hubieran sentido más atraídas por los foros, había, creo que, foros de madres o de familias que comparten opiniones, vosotros, claro, estáis muy centrados en este caso de metodologías educativas, pues, en la información proveniente de fuentes más fiables y más científicas, pero sí que en el caso del lingo, como es algo más, no sé, más popular, una herramienta más, quizás, de ocio, no tan importante, sí que ha habido, de hecho, de la muestra que hemos obtenido, muchos habéis centrados en los foros, experiencias personales, qué opina la gente, e incluso un compañero ha dicho la experiencia propia, yo me meto y ya valoro, lo que pasa es que tú igual eres capaz de hacer esto, habrá mucha gente igual se mete y dice ¿y yo aquí qué hago? Pero, pero muy bien, pero sí que al mismo tiempo en este escenario ha habido quien ha dicho que habéis descartado opiniones subjetivas como foros, blogs y habéis hablado de un filtro crítico, de una editorial detrás, de alguien que no, que no, que no está en una página en la que no se recogen experiencias de cualquiera, sino de gente que más o menos sabe. Bien, todo esto que hemos hablado es la situación ideal y los estudios acerca de esto, pues, pues, se evalúa hasta qué grado, hasta qué nivel la gente atiende a todos estos criterios que hemos dicho, además del semántico, que es fundamental, pues, la benevolencia, la fuente de información, la experiencia o competencia en el campo que sea y la integridad, es decir, de qué método utiliza para obtener los datos o qué método utilizaron las fuentes a las que hace referencia para aportar una opinión. Ahora queda Windows P... Solo segunda pantalla... No, no. No. Vale, la estoy viendo. Duplicado. Duplicado, no. Ampliar. Ampliar. Y ahora, ¿por qué? Ampliar. Ampliar. Vale, vale. Pues, ahora hemos visto un poco cuál sería la situación ideal, cuáles son los criterios ideales en los que podríamos basar nuestra decisión acerca de cuál es la información que no solo es relevante para nuestra preocupación o para el objetivo de nuestra tarea, sino aquella que es fiable y que nos va a aportar información útil no solo por lo que contiene, sino también por la validez o fiabilidad de las opiniones o información, datos, etcétera. Y ahora Val Lalo va a continuar hablando de cuál es la realidad de todo esto. Gracias. Yo creo que ha quedado claro que sois un buen modelo, un modelo experto a la hora de evaluar información a través de Google. Y todo esto, ojo, si ni siquiera no hemos llegado a acceder a las páginas, como veremos de aquí, de aquí a un instante. Pero, bueno, también que os quede claro que sois un mal ejemplo. Quiere decir que no sois representativos ni de vuestros estudiantes, ni de los papás, ni de la población en general. Lo tenéis muy claro, ideal, y ahora tenemos que transmitirlo. Incluso, a lo mejor, vosotros mismos en otras circunstancias. Voy a poneros algunos ejemplos en esta línea. Un ejemplo clásico que no habéis mencionado ninguno y la dimensión, de hecho, más utilizada a la hora de solucionar este tipo de tareas es la posición del enlace en la lista. Por eso os comentaba antes el tema del buscador. Bueno, si es un buscador que me posiciona los resultados en forma de lista, lo que obtengo normalmente es lo que llamamos es un patrón en F, o lectura en F, que básicamente consiste en que las personas tendemos a mirar el primero, el segundo, como mucho el tercero, y a clicar igual, primero, segundo, tercero. Da igual, que sea el Descárgate lo Fácil, que sea Wikipedia o el Universidad, lo que sea, lo que nos llegue a Google. Esta idea de que detrás de Google hay una persona inteligente que nos da la información. Ese es el patrón típico. Lo que tenéis representado en la pantalla es su mapa de calor. Esto lo obtenemos con unos aparatos que son un aparato de registro de movimientos oculares. No sé si habéis tenido experiencia con alguno de ellos. En la facultad tenemos un laboratorio con tres equipos, uno portátil que llevamos a los centros. Esto lo que te permite es hacer un seguimiento no intrusivo de los movimientos de los ojos. Mientras que el estudiante está leyendo. Se utiliza para detectar dislexia, cuando ves movimientos raros, hasta, por ejemplo, como en este caso, ver en qué enlaces el estudiante está prestando más atención. También los iTrackers tienen muchas aplicaciones en marketing y se usa mucho también para, pero bueno, hasta qué punto un anuncio es atractivo. Nosotros lo utilizamos para esta tarea. Y esto básicamente representa, a más oscuro, el rojo es más atención en ese punto. Como os decía, esto es el procesamiento típico que tendemos a utilizar y refleja muy bien lo que antes denominamos procesamiento heurístico, que es estos atajos mentales. En vez de aquí pensar de forma deliberada si esto es fiable o no, por lo general tendemos a simplemente clicar en el primero o en el segundo enlace de Google. ¿Esto por qué lo hacemos? Porque no somos tontos. Normalmente Google nos da la información buena. Si quiero, no sé, ¿a qué hora sale el tren para Madrid? Normalmente el primer enlace o el segundo son buenos. O en bares cerca de Alboraya, tal. Funciona. En nuestro día a día funciona. En la medida que algo funciona de forma repetitiva, vamos a este modo heurístico que decíamos antes. Es decir, vale, pues como esto ya me funciona, directamente ni me para pensar. Ojo, eso funciona para cuando buscamos información no conflictiva sobre temas de este tipo. ¿Cuál es la distancia entre Madrid y Barcelona? Vale, 700, lo que sea, kilómetros. Eso no cambia. Eso es muy objetivo. Ahora, en cuanto introducimos en nuestras tareas académicas algún tema que por la sensibilidad, por tema ideológico, porque sea un tema socialmente o científicamente abierto a debate, encontraremos… Esto ya no nos vale. Este patrón F nos lleva a lo que os comentaré ahora, por ejemplo, a sesgos a la hora de generar opiniones en un tema. Perdonad. Esto es un ejemplo de otro estudio en la misma línea. Esto es el último gráfico sobre el tema. Esto es un estudio bastante reciente de unos colegas alemanes donde hacían exactamente lo mismo que hemos hecho nosotros, pero con un grupo de estudiantes. Y atendían a esas dimensiones, las que habéis trabajado vosotros, competencia, es un experto, sabe del tema, benevolencia, es neutro o me quiere vender algo, o ideológico, me quiere convencer de algo, y posiciona en la lista. Básicamente, y con una serie de tareas como estas varias, al final, creo que tenemos compañeros de matemáticas, si lo quieres describir como una fórmula, una fórmula matemática, es decir, qué es lo que más peso tiene, es básicamente, lo tenéis ahí abajo, y os lo traduzco, ranking. Ranking tiene un peso algo así como 40 veces mayor que el de reputación, que aquí es lo que nosotros hemos llamado competencia, si es experto en el tema. Y ranking es la posición. Ranking es la posición, si está primero en la lista o el segundo. Y neutralidad, que es lo que nosotros hemos llamado benevolencia, no tiene ningún efecto, cero. La gente no lo utiliza a la hora de elegir qué páginas accedo. Y repito, todo esto es incluso antes de haber accedido a la información. Con lo cual, claramente, esa puerta de acceso que es Google, no estamos aprovechando todo el potencial que nos ofrece, sino al revés, nos estamos dejando influir. Dos ejemplos de esta influencia, uno en opinión y otro en aprendizaje. Este es un estudio americano sobre el tema de las vacunas, que es uno de los temas controvertidos, que en Internet hay muchísimo debate. Lo que encontraron, básicamente, es un estudio de laboratorio donde hacían la manipulación típica, de las que nos gusta a los psicólogos. Por un lado, tenéis en la barra de la derecha, imaginaos un listado de páginas de Google donde las diez primeras páginas son todas de la opinión de que hay que vacunarse. Y tenemos cero antivacunas. Mientras que la gráfica del medio, por ejemplo, se revertía. De las diez páginas, ocho mostraban visiones antivacunas y dos por vacunas. Y la última ya era el regreso, diez versus cero. La del final, la de la derecha, es el resultado que se obtenía cuando los estudiantes trabajaban con Google normal, el Google normal, que decían pros y contras de las vacunas. La pregunta clave aquí sobre la opinión que habían generado era, ¿estás preocupado por los efectos secundarios de las vacunas, más o menos? Aquí lo he simplificado, blanco, verde, sería que sí, estoy preocupado por lo que le pueda pasar a mi hijo o a quien se vacune. Y azul no, realmente no estoy preocupado. Si veis en el gráfico, en la barra de la derecha, que es este listado ideal, entre comillas, donde toda la información es científica, pro vacunas, la probabilidad de que un estudiante dijera que sí, después de haber leído todo eso, tenía cierta preocupación, era muy baja, algo así como el 10%, solo el 10% mencionaba, el de la izquierda, perdón, tengo aquí, me estoy... Es el de cero antivacunas, o sea, muy bajito. Ahora bien, en cuanto a la primera, en el primer listado de Google, empiezan a aparecer dos, cuatro, o incluso la tercera barra, que sería ocho páginas, defendiendo una postura antivacunas, la preocupación de los estudiantes aumenta hasta el punto que casi el 50% de los mismos, después de haber trabajado sobre esta tarea, donde han tenido información pro vacuna y antivacuna, son de la opinión de que, uy, pues sí, estoy ciertamente preocupado. Para colmo, cuando utilizamos el Google real, que Google sí que hace... No es que lo haga Google, perdón, es el algoritmo que utiliza y la gente que promueve campañas antivacunas lo conoce, pues tratan de posicionar sus páginas lo más alto posible. Cuando los estudiantes trabajan con la página inicial de las diez primeras páginas de Google real, ocurre algo como si estuvieran expuestos a páginas antivacunas. Es decir, casi el 50% de los estudiantes, después de haber trabajado el tema, se declara preocupado por los efectos secundarios. Ya veis, este es un ejemplo de la influencia en opinión. Hay estudios en adultos que hablan de influencia en el voto, de que te aparezca un candidato más alto o más bajo en el listado de Google puede hacer que tu percepción sobre ese candidato cambie. Hay efectos en cuanto a actitudes hacia un barrio. Me quiero mudar a Alboraya si los primeros enlaces son una Alboraya, el crimen, nuestra probabilidad de decir mejor me cambio de barrio va a aumentar por algo tan tonto como que alguien no es alguien, no es la misma falacia de la persona, sino porque el algoritmo ha hecho que en mi ranking, en el ranking de Google, esa opinión esté más arriba o más abajo, que es algo totalmente arbitrario a priori. Otro ejemplo muy tonto con el tonto muy sencillo quería decir sobre el aprendizaje, sobre el aprendizaje. Es un estudio de unos colegas alemanes y trabajaban el tema de hasta qué punto los complementos alimenticios son saludables o no, dan algún beneficio o no. Y en este contexto utilizaban páginas tanto que ofrecieron una visión más neutral, más científica, donde hablaban que el beneficio era similar a beberse agua con azúcar, hasta páginas comerciales que vendían esos complementos alimenticios y que, por supuesto, como el método Kumon, que hablábamos antes, pues solo te da la visión positiva, súper sesgada, ya que la intención, la única motivación, evidentemente, es vender de ese tipo de páginas. Bien, lo que encontraban es que después de haber leído y trabajado estas, las dos visiones, un 40% de los estudiantes sostenían que los complementos nutricionales no solo no eran poco efectivos, sino al revés, que podían tener efectos positivos, es decir, aceptaban de forma ciega la información proporcionada por páginas web comerciales. Bien, estos solo son dos ejemplos que nos deberían hacer reflexionar sobre la importancia que debemos tener a la hora de presentar la información, a la hora de acceder a la información. Y repito, todavía no estamos hablando de una vez que hemos clicado en los enlaces. Cuando esto ocurre, que es la siguiente parte, ocurre lo siguiente, vamos a hablar de tres grandes factores. El primero es el tres grandes factores que afectan a la evaluación de la información en las páginas web. El primero es el diseño, el diseño gráfico. De nuevo, estos son ejemplos reales, están en inglés, pero bueno, es muy sencillito. Esto es una página que habla sobre el pulpo de los bosques del Pacífico. como comprenderéis, directamente es mentira, esto ya no es ni conflicto, es mentira, pero está muy bien diseñada. Otro ejemplo en esta línea es el del primer hombre en quedarse embarazado, que es un hospital súper reputado, US News, una revista, incluso le ha hecho una portada, es una página súper coqueta. bien, este tipo de páginas lo utilizaron unos investigadores americanos con un grupo muy grande, una evaluación de miles de estudiantes de 11 a 18 años y simplemente viendo estos dos pantallazos y alguno más, les preguntaban ¿te crees esa información de lo que acabas de leer? Algo tan tonto como eso. Bien, lo bueno o lo malo si os miráis a la izquierda no se fían de lo que acaban de leer un poquito menos del 50%, pero a partir de ahí, es decir, más del 50% se crean un poquito, algo, sería la del medio, son, e incluso mucho, hasta el 10% de los estudiantes. Otra de las preguntas de este estudio decía, bueno, pero en general, esto es nuestra página, pero en general, te crees la información de internet, la mayoría, somos fit, bastante, o a lot, mucho. Y algo un poquito más preocupante, si vamos a los efectos que esto puede tener en la vida cotidiana del estudiante, aunque se nos aleje un poco del mundo educativo, a la pregunta ¿confías en la gente extraña que conoces en internet? la mayoría, desde los 11 a los 18, decía algo así como muchísimo o mucho. Esa es la foto fija, el patrón, es un estudio del 2010, pero bueno, nos sirve para hacernos una idea de que, como simplemente con el diseño gráfico, con un buen diseño gráfico, es una clave de nueva heurística, que no tenemos que pensar mucho. Mira, esto parece un hospital, tiene gráficos, hay un cerebro por ahí, me fío, no tengo que pensar mucho. Pero evidentemente, como comprenderéis, es de las claves más fácilmente manipulables. Si yo soy del Kumon o cualquier método de estos idiomas que hay, aplicaciones, el Duolingo, para aprender, si os metéis en sus páginas, están diseñadas que parecen aquello reportes de la ONU, de científicos. Con lo cual, primera pista, tenemos que confrontar esa idea de que el diseño gráfico es una clave de credibilidad. No, hay que sobreponerse. Era esta, lo pasé. Segundo, estamos ya dentro de las páginas, dijimos, este es un estudio muy parecido, utilizarán una prueba de evaluación muy parecida a la de PISA en el contexto americano, una colega de Juli Coiro, y trabajaban con el equivalente a primero de ESO, sería el séptimo grado americano. Lo interesante, de aquí, cogieron lo que eran las pruebas de evaluación, lo sabéis de ayer, que PISA tiene estos tres grandes aspectos, que se llaman, creo que esa es la terminología, que usan, que es más localizar información, integrar diferentes visiones, y luego, la tercera, que es de la que estamos trabajando hoy, que es reflexionar, evaluar información. Pues bien, lo que encontraban Coiro y colaboradores en este tipo de tareas, es aquellas que eran sencillitas, como es la de arriba, os la traduzco, algo así como identifica quién es el autor de la página, o quién ha escrito de la página, eso es bastante sencillito. Solo el 17% fallaba este tipo de tareas, es algo aceptable. Ahora bien, cuando se trataba ya no solo de identificar quién dice qué, sino, bueno, eso qué repercusión tiene, eso qué quiere decir, que el autor sea, yo qué sé, profesor de física, o que sea ciclista, qué repercusión tiene eso en la calidad de la información, ante esa pregunta, la mayoría, eso es un 70%, 69% fallaba, fallaba, qué quiere decir, daban argumentos del tipo, como este autor, como ha escrito la página, pues será que sabe mucho, esto es uno de los heurísticos típicos, bueno, ya se ha hecho el esfuerzo por contestar, pues será que sabe, es un poco ingenuo, pero está ahí, o otro, en esa línea, por ejemplo, tiene una profesión, por lo tanto, sabrá del tema, pero vale, pero bueno, tú puedes ser abogado y ser un experto en leyes, pero si estás hablando del cambio climático, pues no vale, ese es otro error típico, identificar áreas de experiencia que estén descontextualizadas de lo que yo estoy hablando. El tercer punto que va en esta misma línea era el de la benevolencia, que se les preguntaba algo así como trata de describir cuál es el punto de vista del autor, igual, la mayoría de ellos, el 79% fallaba en identificar en qué medida el punto de vista del autor afectaba a la calidad de lo que estaba diciendo, muchos de ellos de nuevo decían como ha hecho el esfuerzo de escribir una página, será que tiene buena intención, será que quiere informar. Esa idea de que en esos estudiantes de primero de la ESO, de que simplemente por el mero hecho de construir información, de ponerla en internet, bueno, que uno tiene buena voluntad, ¿vale? No hay esa ese razonamiento detrás, decir, bueno, a lo mejor hay otros intereses más allá, ya sea el económico, el espurio, ya sea el querer vender algo o el ideológico. Un segundo punto, por un lado, está la idea de detectar autor, quién es, cuánto sabe, qué intención tiene, eso ya hemos visto que por lo general, incluso al principio de la ESO, los alumnos no son buenos, son buenos identificándolo, bien, pero no usándolo. una segunda clave y esta sí que es de las sistemáticas, no es un heurístico, no es un gráfico, suelto, no es un diseño, no, es algo que me permite identificar la calidad de lo que se me dice, es mirar al argumento, qué argumentos se nos dan, cuál es la evidencia que me aporta alguien para sostener una afirmación. Por ejemplo, yo afirmo que el cambio climático está causado por la contaminación y aporto pues un estudio, unos datos científicos, ¿sí? Eso es un argumento de calidad para apoyar mi afirmación, que está avalado, pues un poco lo que decíamos antes, por la integridad del método, que aceptamos el método científico como herramienta socialmente válida para avanzar en nuestro conocimiento relativamente neutra, por lo general los científicos no nos quieren vender una opinión sobre otra. Esta calidad, en un estudio reciente lo contrastamos, el uso de estas claves con el de otra que surgió en la discusión que era el de la experiencia propia, que es otro argumento de calidad que se puede utilizar. El que te dice uy, sí, el cambio climático, muy bien, pero yo qué sé, en Madrid hasta hace dos días estabais muertos de frío, los que sois de Madrid. Y en pleno mes de junio esa idea de que mi propia experiencia subjetiva de cómo individuo puede tener un mismo lugar comparativo con el de la evidencia científica. Y eso, queramos o no, lo habéis comentado, en el tema del lingo ocurre muchas veces que damos mucho peso, damos demasiado peso a lo que son experiencias individuales, únicas, supersubjetivas. Claro, un problema de eso es que tú puedes tener una experiencia y el otro otra. Yo me peleo mucho con mis alumnos cuando hablamos de estrategias de aprendizaje a futuros maestros y uno me dice no, es que a mí me funciona hacer resúmenes. Vale, sí, a ti te puede haber o tú crees que te puede haber ayudado, pero eso no implica que todos los demás, tu caso es único. Lo que nos dice la investigación cuando miramos a la visión global a mil, dos mil, tres mil alumnos es, pues eso nos cuesta. parece que tenemos esa tendencia a mirar a lo más concreto a la experiencia propia. En el caso de los foros y de eso va el estudio que tenéis delante, lo probamos con estudiantes de primaria y secundaria y el escenario era muy parecido al anterior al que utilizamos en el principio. Alguien planteaba una duda, pues tengo miedo a hablar en público de mi profesora, quiere que hagamos exposiciones, ¿qué hago? Y varios, obtenían varias respuestas normalmente no tan bárbaras como las barbaridades como las del ejemplo anterior, pues uno decía bueno, yo te recomiendo que respires profundamente antes de empezar a hablar y el otro decía bueno, a mí me ha funcionado coger un objeto y tenerlo detrás para distraer mi atención. Podrían ser válidos los dos. Lo interesante aquí es que uno lo apoyaba, uno de los argumentos lo apoyaba en, lo he leído en la web del hospital o en un manual de veterinaria, otro de los escenarios que hago con mi, me voy de vacaciones que hago con mi perrito y el otro de los escenarios lo que decía es esto me ha funcionado a mí, por eso te lo recomiendo y la tarea de los alumnos era muy sencilla, simplemente, bueno, imaginaos que vosotros sois otro actor, otro usuario de esta red y tenéis que recomendar, ¿cuál recomendaríais, uno u otro? Sistemáticamente lo que encontramos es que los estudiantes tanto de primaria como de secundaria recomiendan más aquellos mensajes que han utilizado la experiencia propia como argumento para, más que como argumento, para evidencia que apoya al argumento que se da y se tiende a relegar a un segundo plano las evidencias del tipo lo he encontrado en una página fiable, lo he encontrado en una enciclopedia médica, esto cuando miramos a universitarios y en mayores suele cambiar, es decir, no nos fíjamos tanto de que a ti te haya funcionado, solemos ir a las fuentes más más fiables, pero en el caso de los estudiantes es algo que igual tenemos que trabajar, esa idea de no solo quedarnos con lo inmediato, con la experiencia de los otros, sino intentar ir más allá. Un ejemplo un pelín más académico con un escenario puramente de ciencias, este era un estudio de unos colegas americanos al que planteaban la pregunta ¿tenéis una hora? ¿tenéis que trabajar con Google para escribir un ensayo sobre cómo se extinguieron los dinosaurios? Sabéis que es de las típicas cuestiones en ciencia que todavía está abierta, hay cierto debate y no solo hay debate sino que hay mucha basura también de gente que tiene opiniones estas como lo de la luna y tal, si hemos ido a la luna o no. Lo interesante del estudio era que les hacían hablar a los estudiantes a medida que iban trabajando vale, sí, pero veme diciendo y luego codificaban, hacían un análisis sobre lo que iban diciendo a medida que iban trabajando y lo que diferencia y después diferenciaban entre lo que habían reflexionado los buenos estudiantes, estas son las dos columnas de la izquierda, en comparación a los no tan buenos estudiantes, son las dos columnas de la derecha, los que habían escrito un peor ensayo. La gran diferencia está, por un lado, no lo he señalado, lo de arriba, es todas las referencias a la relevancia semántica. Esto es del tipo, ah, si esta página habla del tema, esto es muy interesante, esto me va a aportar información. En ese caso, ¿quién creéis que dedicaba más tiempo a ese tipo de razonamiento, los buenos o los malos? ¿Quién echaba más rato? Simplemente identificando si esto me vale o no. No digo ya reflexionando. Los buenos, en conjunto, globalmente, si es un porcentaje, eran, al revés, eran los malos. Los malos, casi la mitad de las cosas que dicen es sobre, ah, sí, esto me vale, esto es información, pero no sobre qué puedo sacar, esto es de calidad, este autor sabe del tema, al revés, si nos fijamos, es la otra categoría, la credibilidad de la fuente, aquí el porcentaje de verbalizaciones, de afirmaciones de los estudiantes mejores, era mayor, un 6%, versus un 1%, muy poquitas, de los malos, y la última, la última, la gran diferencia, era en la categoría sobre reflexiones sobre la calidad de la información, del tipo, esto que dices es una barbaridad, esto me parece que no es verdad, todo lo que sea cuestionar, no tanto al autor, esos son menores, sino a la calidad de la información, esto no me suena, esto, ahí, claramente, los buenos dedican casi un 30% de lo que dicen a este tipo de reflexiones, en comparación a los no tan buenos, que dedicaban un 18%, ¿vale? Esta habilidad, no solo de detectar, ¿vale?, la fuente, la competencia, sino de, cuando me enfrento a la información, también voy a cuestionarla, voy a ver si, si tiene argumentos de calidad y evidencia científica que lo apoye, lo que permite diferenciar a estos, estos eran, si mal no recuerdo, de bachiller, estudiantes buenos y no tan buenos. Bien, hemos visto dos pinceladas grandes sobre cómo evaluamos la información en las páginas, sobre el diseño, el tema de las, identificar las fuentes, interpretarlas, ya nos cuesta un poco más, y el tema de la calidad de la información, una barbaridad. Vamos a pasar al último punto de la charla de hoy, que es el de las intervenciones que se han propuesto y que algunos han puesto en marcha para mejorar la lectura crítica. Yo os daré unas pinceladas. No, pero empezamos el cuarto, ¿no? ¿O tenemos que acabar? Ah, vale, vale. Pues nada. No, no, entonces se lo paso a Pablo. Bueno, yo si tuviera que decir algo para cómo intervenir, que si yo fuera un profesor de física, me da igual la asignatura, esto no se trata, es una competencia transversal. Lo primero que haría, sí o sí, el primer paso es confrontar al estudiante ante información conflictiva. Intentaría que mi clase dejara de ser un sitio donde todo lo que se afirma es verdad, está súper filtrado, yo he sido súper selectivo con la información y daría pie a que el estudiante confrontara, se confrontara, tuviera que enfrentarse a esa información y a partir de ahí esa información contradictoria a darles visiones distintas sobre el fenómeno que estamos trabajando y a partir de ahí, bueno, una vez que tienes ese conflicto, los humanos somos así, cuando vemos a alguien pelearse tenemos que hacer algo o no nos quedamos tranquilos, en la cabeza pasa algo parecido. Cuando alguien me dice A y otro me dice no A, eso es un motor a partir del cual podemos trabajar ese tipo de habilidades. Si os parece, hacemos eso, te paso bien por el libro de modelado y ya está. Vale, el tiempo voló. Yo iba a proponer un par de cosas así más prácticas. Bueno, una cuestión interesante, creo que no lo comentamos, pero no va a quedar tan mal, porque Pablo va a ser vuestro tutor de la parte online. Eso iba a decir yo, eso iba a decir. Con lo cual, eso iba a decir yo. El tiempo que te ha robado. Sí, exacto, lo tendré con vosotros online. Iba a presentaros primero una herramienta que sirve, está basada en la tecnología de movimientos oculares que antes ha comentado Lalo y es una herramienta que además de para investigar sirve también o se está estudiando de qué forma sirve para enseñar y son los vídeos de movimientos oculares como herramienta de modelado. Y luego se iba a presentar un programa que hemos desarrollado, que hemos aplicado con discapacidad intelectual, que creemos que se podría aplicar también para edades entre cuarto y quinto de educación primaria y adaptable a más niveles. No va a dar tiempo de todo eso. Ya me encargaré yo que en la fase online tengáis contacto con ese programa, os explicaré en qué está basado, cómo se lleva a cabo. De hecho, creo que una buena actividad para la fase online sería que cogierais las ideas que tiene ese programa y lo tratéis de adaptar a vuestra materia, a vuestro nivel educativo. Y creo que, como ya habréis pensado, todo este tema de la evaluación de la información, de la selección de información, es algo muy transversal que se puede trabajar en cualquier materia y en cualquier nivel. Vale. Esto también quería que fuera algo práctico, pero no tenemos tiempo y no lo queremos robar, así que vamos simplemente a verlo. A través de los movimientos oculares, no se ve, yo os puedo ir anticipando de lo que se trata, es una pedagogía basada en la observación, es un aprendizaje bastante clásico, aprendemos observando… El aprendizaje vicario de Banduras, quien tenga un poquito de conocimiento de psicología lo conocerá. Pero un problema que nos encontramos a la hora de modelar pensamientos, en cómo interpretamos la información, es que no es visible. que nosotros pensamos, pero no tendemos a ir hablando a medida que vamos leyendo. Lo que trata esta técnica de los movimientos oculares es hacer visible lo invisible, el razonamiento que seguimos a la hora de escudriñar, evaluar la información online. Bien, pues esto es una técnica de modelado, de aprendizaje por modelo, a través de los movimientos oculares, en el que los estudiantes observan dónde está mirando y que patrones de miradas utiliza alguien que es presentado al estudiante como alguien bueno haciendo lo que está haciendo, obviamente, por eso es un modelo, si no, no serviría de modelo. Y esto, pues en este caso, nosotros aprovechamos los vídeos que hemos obtenido investigando hasta qué punto los alumnos se fijan en los puntos claves donde tienen información acerca de la fuente de información, valga la redundancia, es decir, el título de la página web, la localización donde está el autor del texto, cuando están inspeccionando Google en qué medida escudriñan todos los resultados que tienen o, como habéis visto antes, se centran solo en las primeras páginas. Y esto que utilizamos para evaluar en qué medida los estudiantes hacen estas cosas, pues cogemos vídeos y lo podemos usar como he dicho ya, como modelo. Le enseñamos a un estudiante y esto lo estamos utilizando ahora a ver en qué medida es útil. Le ponemos a un estudiante estos vídeos, mira, vas a ver un estudiante que está haciendo esto, observa dónde está mirando y hay dos formas de hacerlo, una simplemente poniéndole el vídeo y que él lo mire y una forma más rica, pero no sabemos si tienen mejores o peores resultados. De hecho, hay estudios que han encontrado que es mejor no hacer eso y es que, además de que el estudiante vea lo que está haciendo el estudiante modelo, que haga autoexplicaciones en voz alta. Es decir, que al mismo tiempo que está viendo lo que hace el modelo, tiene que decir qué está haciendo, por qué lo está haciendo, cómo lo está haciendo y que, en teoría, esto enriquecería lo que está viendo, pero hay incluso estudios que han encontrado que es mejor que simplemente lo vea y esté calladito viendo lo que está haciendo el estudiante. Entonces, esto sería un ejemplo porque yo quería hacer esto un poco más práctico. No tenemos… Esa es una alumna que está respondiendo a un ítem de PISA que es una pregunta sobre las causas de la Revolución Francesa, creo que era, o algo así. y entonces, en el puntito vais siguiendo la mirada de la estudiante a la hora de contestar a esa pregunta y también la explicación. Por ejemplo, dice, uy, esto es muy largo, primero voy a centrarme… Este es el ejemplo que le ponemos a los estudiantes… El estudiante ha comenzado leyendo la tabla de contenido que se encuentra en primer lugar. La está leyendo punto a punto. Parece que trata de hacerse una idea de la estructura de la información del texto. Vale, supongo que así trata de localizar con mayor eficacia aquellos apartados que le son útiles para responder a la pregunta. Vale, este es un ejemplo que le ponemos al estudiante para que visibilice lo que le pedimos y es un ejemplo que no tiene nada que ver con la evaluación de fuentes. Creo que es un estudiante que está buscando una información concreta dentro de Wikipedia. Primero está viendo la tabla de contenidos, la voz en off pues está diciendo… está mirando la tabla de contenidos porque está… en lugar de ponerse a verlo todo completo pues está intentando localizar en qué punto cree que puede estar la información. Esto se lo hacemos al estudiante para que tenga un ejemplo de lo que le pedimos cuando le pedimos que haga autoexplicaciones. Y luego, más adelante, pues le ponemos distintos casos, que ya voy muy rapidito, que nos vamos, de unos estudiantes que han hecho muy bien una tarea en la que tienen que buscar información en Internet, hacer que así es mejor, un tema que ha dicho antes Lado, que es un poco caliente en Valencia porque el agua del grifo no es muy buena, no tiene muy buen sabor y tiene mucha cal y es si es mejor beber agua mineral o embotellada. Entonces, esto es un primer extracto de un estudiante que está mirando, ese circulito que veis es la mirada del estudiante y en este caso el estudiante, como le decimos que es un buen modelo, pues está escudriñando muy bien todos los resultados de Google, leyendo un poco el resumen, leyendo la fuente y al mismo tiempo pues le pedimos al estudiante que haga autoexplicaciones, qué está haciendo, por qué lo está haciendo, cómo lo está haciendo, esto quería que lo hicierais vosotros, que alguien hiciera de estudiante y hiciera las autoexplicaciones, pero no tenemos tiempo. Este es otro caso en el que está viendo que el agua embotellada, en este caso es la información en contra del agua embotellada, es una fuente fiable porque es una asociación de consumidores y usuarios y ponemos a un estudiante, no tenemos tiempo, pero en la mirada pues está, se fija mucho tiempo en la fuente de información, en la cabecera de la página para ver qué es una fuente fiable, en el autor del texto. Aquí tenemos lo mismo, en este caso sería contrario, es una fuente sesgada porque está vendiendo o embotellada, es Fonbella, igual, hacemos que el estudiante vea que el otro estudiante, el modelo está mirando mucho la fuente y en este caso, en el caso anterior, el estudiante lee la información más detenidamente, el círculo va más despacio, la lee varias veces porque interpreta que es un sitio en el que se puede confiar de la información, en este caso, cuando el estudiante mira que es Fonbella y mira que la autora, no sé si se verá al fondo, pero es la directora comercial, no es ninguna científica ni una doctora como era antes, pues coge y se va rápidamente de la página y no atiende mucho a la información. Tendríamos otro ejemplo más adelante, este es otra vez, este, en este caso es un foro, es Foro Coches que creo que todos conocemos o casi todos, es un foro en el que al principio solo hablaban de coche pero ahora hablan hasta de física cuántica, incluso hay gente que sabe, que no, pero en este caso pues es Foro Coches, además se declara como un empleado de correos, pues este todavía más, hacemos que el estudiante cuando, el estudiante modelo mira muy bien la fuente y pasa muy rápido de esta información, se va corriendo de la página porque cree que no es una información fiable, esto no lo dice el vídeo y con la autoexplicación lo que tratamos es que el estudiante que mira el modelo pues intente verbalizar eso, ¿no? Pues veo que está mirando muy bien la fuente, uy, se ha ido muy rápido de la página web, lo ha leído súper rápido, aquí lo que hacemos es que lea muy rápido la información, pues yo creo que al leer la información de la fuente ve que no es fiable, que no puede confiar en esto y se va rápido y nada más, ya os digo, el programa que hemos desarrollado, como yo seré vuestro coordinador del proceso online, os lo haré llegar para que lo veáis, para que reflexionemos sobre él, veáis cómo se trabaja, que básicamente lo que hacemos es en cuatro primeros módulos se trabaja cuatro factores fundamentales de la evaluación de fuentes, uno es sensibilizar a los estudiantes de que en internet hay información contradictoria, otro son los tres pilares fundamentales que es la experiencia del autor, si la página web es abierta o cerrada en cuanto a quién puede publicar en ella, como abierta un foro o cerrada, pues una página de un hospital, y la otra es la intención de la página web o del autor, si nos quiere vender, si nos quiere informar, se trabaja por separado y después se trabaja todo eso junto como a través de una técnica que es el contraste de casos, que también se basa en el modelado y se trabaja como coger todos esos cuatro pilares y utilizarlos conjuntamente para valorar si una página web es fiable o no es fiable. También quería dar otra pinceladita que este tema de Google de lo importante que es la posición de las cosas es que también genera que nos ha dicho Lalo una falsa percepción de que existe un debate cuando realmente no hay un debate y creo que es algo importante. El otro día estuve viendo en una conferencia en Alemania sobre esto y no recuerdo la fuente pero créanme que era fiable el 97% de los estudios acerca de estudios científicos 97% de los estudios científicos acerca del cambio climático afirma que el cambio climático actual es producto de la mano del hombre el 97% el efecto invernadero está aumentando porque el efecto invernadero es algo que existía desde el principio de la Tierra por eso estamos aquí pero el efecto invernadero está aumentando por la mano del hombre el 97% de los estudios científicos si uno accede a Google y encuentra mezclado gente que dice que sí gente que dice que no parece que hay debate cuando realmente si uno confía en la ciencia el debate es muy escaso y eso ocurre igual con la utilidad de la homeopatía por ejemplo o las vacunas las vacunas es más sangrante porque no sé si sabéis que todo esto parte de un estudio que se demostró que era totalmente falso al médico le retiraron la licencia la revista que publicó el estudio tuvo que pedir perdón por lo que había publicado pero la semillita se lanzó y uno accede a Google y parece que hay debate cuando si uno cree en el método científico el debate realmente no existe ya está ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.